Ya lo intentamos y no funcionó. Bueno, no lo conseguimos porque nos pusieron piedras en el camino. Pero no podemos dejar que nos separen. Ya nos separaron, Manuel. Nos estamos haciendo daño, no podemos seguir así. No te dejo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la soledad. Sálvame de la oscuridad. Y estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad. Sálvame de la oscuridad. No me dejes caer jamás. Ay, propongo tanto continuar, pero amor es la palabra que me gusta a veces olvidar. Sálvame de la oscuridad. No me dejes caer jamás. No me dejes caer jamás. Poco a poco mi corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, estoy hecho a tu voluntad No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, estoy hecho a tu voluntad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, estoy hecho a tu voluntad